Correos para decirnos qué clase de coches quiere y nosotros se los tengamos que conseguir. Eh, me parece bien, me parece bien. ¡Holi! ¡Buenas, buenas! Mr. Faustin, ya me encarga del noviecillo de su hijilla. Hola. Hola. ¡Holi! ¿Es Michael home? No, está fuera. Ok. ¿Debería esperar a la casa? No, no, ven. Oh, gracias. Gracias, gracias. ¿No tiene una coquita? ¿No tiene una coquita? Michael no me deja usar esto más. Dice que nos hace parecer como barbarianos, uncivilizados, como inmigrantes. Oh, sí. I know what you're thinking. It's a bit funny coming from him. Uh-huh. 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 I never quite knew what it was. So many years I wondered what it was or what was wrong with me, that I did not see it in him. Or... I changed him. Life is complicated. I... I never thought I'd live like this. No. When the war came, I did bad things. And after the war, I thought nothing of doing bad things. I killed people. Smuggled people. Sold people. And you don't worry about your soul? El alma, ¿qué es, señora? El dinero. El dinero es lo que importa. Y tú ves 50 niños, todos sitting neatly en un rato, contra la pared de la iglesia. Todos con sus huesos cortados y sus manos cortadas. Y tú te sientes que el criador que podría hacer esto no tiene una alma. Dios es muy complicado. No tienes que dar la esperanza. ¿No? Well, I don't know about that. Привет, Lena. Привет, ma. ¿Qué es eso? Uh... Te diré una cosa y tú me ignoras. ¡Ostras! ¡Esta estúpida mierda! Niko Belli, baby. ¿Qué es el estúpido, carnal? Bien que te vayas. Eh, tú también. ¿Qué querías? Oh... Oh... Quiero que te enseñe a la gente a escuchar. ¿Quieres que nos damos el dinero? ¡Muchas el dinero! ¡Muchas, por favor, calma. Estamos ya en un montón de problemas. No sé si puedo mezclar cosas con Petrovic. ¡Muchas, Amon! ¡Muchas a ti! ¿Quién eres, mi padre? ¡Muchas la mierda de mi casa! ¡Muchas! ¡Muchas! Neta que este güey sí es muy impulsivo, eh. Ve a la antigua fábrica y encuentre el camión. Ok, ok. Pero acuérdense que nuestra hermosa tradición es llevarnos el coche de Mijail. ¡Claro que sí! Y ahora se lo compró en azul, eh. Como que Mijail dice, ah, pues ya me lo van a robar. Pues bueno, vamos a experimentar un nuevo color. Ah, sí, les decía. Estamos experimentando ya lo que viene siendo la historia de Johnny Clevitz, el vicepresidente de The Lost. Una historia totalmente diferente, pero que en algún momento se entrelaza con la de Nico Bellic y en la misma ciudad de Liberty City, eh. Le andamos dando más vida al Liberty City que... ¡Ostras! Que lo que se le habíamos dado en Grand Theft Auto 3, eh. Con el buen, este... ¿Cómo se llamaba? Con el buen Cloud Speed. Ese tipillo que no hablaba. ¡Ostras! ¡Quieto, quieto, 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 quieto! Ahora para acá. ¡Vámonos! ¡Ostras! ¡Qué conducción, eh! No se pueden quejar de mi conducción. Tienen que decir que es bastante perfecta. Ya saben, ya saben. Nico Bellic Toretto, pase de usted y adiós. Sube al camión. Ok, ok. Vamos nuevamente a hacer la venganza del señor Faustin. Y oigan, está cabrón lo que platicaba Nico, ¿no? Que ven que durante la guerra vio a bastantes niños formados en pila con la... Con la garganta rajada y con las manos cortadas. ¡Qué locura, eh! Mr. Faustin, tengo el camión. Ok, ok. ¿Y qué quiere que haga con este camión? ¡Suscríbete! ¿Qué estoy dando? Cuando está dentro, traemos explosivos. ¡Ah, la madre! Llevo explosivos. ¡Explosivos! Bueno, que manejemos con cuidado porque traemos explosivos. Así que ya saben. No quiero nada de locuras. No quiero choques. No quiero rebases a alta velocidad. Y tampoco quiero velocidades que excedan los 100 kilómetros por hora. Una vez dicho esto, que Dios nos acompañe porque no queremos volar en mil pedazos. Esperemos que ningún... Sí va a ser una palabra muy fea. Esperemos que ningún animal se nos cruce. ¡Uy! ¡Vuelta! ¡Eso! Aquí llego así y sin chocar. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se logra o no se logra? Digo que sí se logra. Así, sin chocar. Vamos bien, ¿eh? Pero yo creo que vamos a ponernos un buen reguetoncito, ¿no? A ver. Aquí está, San Juan Sounds. Uy, está la única canción que no me sé. Qué bonito coche, ¿eh? El color vino. Me gusta, me agrada. ¿Cuál sale primero? ¿Cuál sale primero? Este sale primero. ¡Órale, papi! ¡Avánzale! ¡Órale! ¡Órale! Aquí sí vamos a apagarlo porque no quiero que la policía me siga con... ...con un cargamento de explosivos. No creo que sea la mejor... ...de las situaciones. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Roman! ¿Qué pasó con Roman? ¡Eh, qué pasa, bro! ¡Híjoles, bro! El román siempre llamándonos en las mejores situaciones, ¿eh? A mí me hace falta uno de esos primos, eh, que te sean casi casi como hermanos, porque yo no me llevo con mis primos, ya saben, ¿no? Como que antes de chiquitos sí todos se hablaban, pero pues los padres tuvieron pedos entre ellos y al final pues eso afectó a la relación de primos y pues ya no nos hablamos. Ha sido hermosa la situación familiar, aparca el camión en el garage, ok, ok. ¡Ostras! ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Eso, eso, 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 eso. ¡Activa la bomba! ¡Él lo ven para activar la bomba! ¡Córrele, Nico, córrele! ¡Corre, corre, corre! ¡Esto va a explotar! ¡Oh, Dios! Así que cuando siente el boom de este perreo intenso, corre, corre, Nico, corre, vámonos, 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 sal de la zona, sal de la zona, vámonos, vámonos, quiero este coche, me sirve. ¡Ah, miren, justamente, la canción va para la situación! No me asusta nada, pero no mames. No me asusta nada, pero no mames. No me asusta nada, pero no mames. No me asusta nada, porque no mames. No me asusta nada, porque no, 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 no. ¡Stay, 8, 9, 9! ¡Ahora, mames! No me asusta nada, pero no.